Según reportes de varios medios franceses y españoles, Kylian Mbappé no estaría feliz con su situación actual en el Paris Saint-Germain y querría salir del club lo antes posible si la situación no cambia, por lo que hoy analizaremos qué está ocurriendo con el delantero francés y cuál puede ser su futuro a corto plazo, ya sea en el PSG o fuera de él. Bienvenidos a un nuevo video de Haldex Football, hace un par de días nos sorprendimos con este titular del diario Marca Bombazo Mbappé quiere marcharse en enero y al inicio creía que solo era uno de los tantos artículos de marca para generar clics con rumores sin fundamentos pero poco a poco más medios confirmaban la información de ese artículo una noticia que fue adelantada por RMC donde se habla que Mbappé no se siente a gusto en el PSG por lo que quisiera ser traspasado lo antes posible si ciertas situaciones no son corregidas y llegados a este punto, todo lo demás es especulación porque al momento que estoy grabando este video, ningún medio ha confirmado qué es lo que realmente tiene a disgusto al delantero francés por lo que vamos a analizar qué es lo que está pasando, por qué está ocurriendo justo ahora y cuál puede ser el futuro a corto o medio plazo para Mbappé pero antes de iniciar, no olvides darle me gusta al video porque eso me ayuda muchísimo suscríbete al canal si quieres ver más contenido relacionado a los equipos top de Europa y dicho todo esto, comenzamos el mercado de traspasos iniciaba con la expectativa sobre el siguiente club de Mbappé se quedaría y renovaría con el PSG un contrato faraónico que en teoría no solo lo convertiría en el mejor pagado sino que le daría poder de decisión sobre la situación deportiva del club claro, esto nunca fue confirmado por club o jugador pero era un secreto a voces dentro de los diferentes medios de comunicación deportivos o al final, se terminaría decantando por el Real Madrid el que según él mismo ha dado a entender, es el club de sus sueños al final, como todos sabemos, se terminó decantando por el PSG y de acuerdo a sus declaraciones, no fue por razones económicas sino porque ese es el club de su ciudad y el proyecto deportivo que más atractivo le pareció no hemos llegado ni a mitad de temporada y se dice que Mbappé ya no está a gusto con el PSG y a mí me parece que hay muchos factores que están influyendo en esto en primer lugar, creo que se está sintiendo opacado por el gran inicio de temporada que están teniendo tanto Messi como Neymar los sudamericanos están arrancando de forma muy diferente que en el curso pasado y están siendo los protagonistas de las portadas relacionadas al PSG y si bien, a nivel goleador, el francés está siendo de lo más destacado ahora está influyendo mucho menos en el juego del equipo debido a su nueva posición y rol en el sistema de Galtier como podemos observar en estos mapas de calor de la Ligue 1 la temporada pasada, Mbappé tenía más libertad de movimiento y tendía a jugar más en la banda pero esta temporada, en un sistema de dos delanteros es Neymar el que se puede votar más para iniciar las jugadas ofensivas algo que por supuesto es lógico a nivel colectivo porque el brasileño tiene mayor capacidad en la creación de juego y el francés tiene mejores condiciones para finalizar las jugadas pero probablemente a Mbappé no le ha gustado que su influencia en el juego haya disminuido tanto a esto hay que agregarle lo que mencionó el diario L'Equipe hace unos días que la directiva le habría prometido fichar un 9 de clase mundial para que él pudiera jugar en la banda que es en donde en teoría se siente más cómodo ya que el fichaje de Icardi fue todo un fracaso se habla que Lewandowski era la opción predilecta pero al terminar fichando por el Barça y con las pocas opciones que habría en el mercado el equipo habría preferido renovar otras posiciones lo cual a mi parecer fue la mejor decisión ya que hoy estamos viendo un PSG un tanto más equilibrado luego de hablar de cuáles pueden haber sido las razones por las que Mbappé quiere salir del PSG nos tenemos que preguntar por qué salió a la luz en estos momentos porque no tengo dudas que esto no ha sido casualidad y a mí me parece que esto se debe a dos razones la primera, el gran momento que está viviendo Haaland y todo el revuelo mediático que eso está causando el noruego puede que sea en estos momentos el principal candidato a ganar el Balón de Oro 2022-2023 y es que está teniendo un arranque monstruoso en el sitio me da la sensación que cada semana que juega rompe otro récord y no tengo dudas que si se mantiene sano sobrepasará la marca de 32 goles de Salah en Premier y se hará con la bota de oro así que mientras con Haaland hablamos de que se puede convertir en un histórico de la que actualmente es la mejor liga del mundo habiendo jugado 9-10 partidos con Mbappé casi nadie se da cuenta de lo que consigue en la Ligue 1 porque realmente a nadie le interesa podría marcar 40-50 goles y ganar la bota de oro y siempre estaría él pero lo hizo en la liga francesa pero lo hizo en una liga más fácil eso no lo haría en la Premier o en la liga y esto me lleva al segundo punto que es el muy mal estado de forma en el que se encuentra el Liverpool los que no estuvieron muy atentos en el mercado de verano pasado puede que se perdieran el par de días en que el Liverpool estuvo realmente interesado en hacerse con Mbappé como el mismo jugador menciona en una entrevista pero que al final no hicieron una oferta formal ya que el delantero galo solo se iba a decidir entre PSG o Real Madrid pero muchas cosas han cambiado en estos últimos meses y todo parece indicar que el Liverpool puede necesitar un nuevo líder futbolístico y ese puede ser Mbappé quien después de ver la atención que está recibiendo Haaland no vería con malos ojos ser su rival directo e iniciar algo similar a lo que Messi y Cristiano hicieron con el Clásico Español por casi 9 años por supuesto, todo esto es mi opinión y pura especulación pero con los datos que tenemos disponibles ¿cuál creo que puede ser el futuro de Mbappé en el corto o medio plazo? de primeras, cortamos al Real Madrid de la ecuación ya que no creo que Florentino esté dispuesto a pagar más de 200 millones de euros por un jugador que no quiso llegar gratis el verano pasado ahora, la opción más realista y digo realista entre comillas porque no es fácil es la de Liverpool es de los pocos equipos que tienen el suficiente músculo financiero para cometer un fichaje tan grande con un salario tan alto sin romper el fair play financiero y que realmente necesitan a un jugador de clase mundial y si bien los dueños de Liverpool tienen la filosofía de solo gastar el dinero que entra el club no creo que vean con malos ojos el fichaje del francés más teniendo en cuenta la situación actual del equipo pero, en la realidad, no creo que el PSG acepte dejar salir a Mbappé creo que el jeque preferiría sentarlo durante los siguientes dos años que dejarlo salir luego de todo lo que tuvieron que hacer para que renovaron a nivel personal a nivel personal, me parece que todo lo que está haciendo Mbappé son berrinches de un niño pequeño que no sabe lo que quiere me parece una falta de respeto ya no hacia el club sino hacia sus aficionados y me gustó mucho lo que dijo Henry ayer cuando le preguntaron sobre lo que estaba pasando con el roper y abro comillas a nadie le gusta estar expuesto a algo en lo que no eres bueno simplemente no te gusta pero hay algo que es más grande que cualquier otra cosa y eso es el club le hicieron sentir que el club era lo más importante o le hicieron sentir que él era más importante que el club comentó Tim Rien Rí en una entrevista con CBS Sports además agregó usaré mi propia historia no me gustaba jugar alto y ancho para el Barcelona lo odiaba pero lo hice por el equipo no me gustó después de 100 partidos y no sé cuántos goles marqué con Francia al tener que jugar por la izquierda solo hay una regla si el jefe te pide que hagas algo lo haces déjenme en la caja de comentarios sus opiniones con respecto a la situación de Mbappé creen que se quedará en el PSG o les parece que se irá a otro equipo lo antes posible muchas gracias por ver este video y recuerden darle me gusta porque eso me ayuda muchísimo suscríbanse al canal si quieren ver más contenido relacionado a los equipos top de Europa y nos vemos en el siguiente video ¡ DMUTI PISOA! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Suscríbete a cons 사랑! ¡Suscríbete al canal!